Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Ah, Madrid! ¡Uh! Yo creo, yo creo, fíjese. Gracias, gracias. Julio, ¿sigues en el 4K? Me trabó la lengua. Claro que sí, claro que sí, Dani. Saludos Nara. Mira, pues la Nara, mamacita también, me la voy a seguir. Saludos desde San José, California, chicos. Saluditos, mi Liz. Saludos, San José, California. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Buscamos algo aquí para desaburrirlos? Dale, dale, dale. Una bicha, vamos a buscar. ¿Cuándo también vivo otra vez? ¿Al ratito? Bye, pues, madre. El niño no me apareció bien. Saludos desde Santa Teca. ¡Ah, no! Otro chavo. Saludos, saludos. Está Santa Tecla. Bendiciones. Saludos, Wendy. Marta, saludos. Se perdió el choco. Se quitó los lentes. Sí, perdí. Vamos a grabar el domingo. Edith Kimberly. ¡Ah, Edith! Gracias por la Edith que me has hecho hermosa. Creo que el niño no me has hecho. Pero saludos. Sí, de Fugueriego está bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? Zapito, atención, chicaos. Saluditos, mi Juan. Juan Pablo, saludos. Pura vida, papá. Saludos, pura vida. Baby Girl, saludos, Zapito. Baby Girl, mamacita. Saludos. Salúdame a la mona. Saludos para tu mona. Saludos desde Nebraska. Saluditos. Julio, Zapito y Julio. A ver, saludos, Zapito y Julio. Saluditos. Hola, desde Houston. Mira, la Jessy Aguilar, papá. La Jessy Aguilar es una mamacita. Ahorita te seguí, mi Jessy. Para que veas, papá. Mira, ve. Está corrompiendo el Julio, este Zapo. Sí, pero el Julio, ¿qué me hacen? No, no sé qué onda ahí. Julio, al fin tiene novia, dice. Claro, claro. Sí o no, dice. Sí, supuestamente. Juliana, saludos desde Alemania. Juliana. Hasta, mira, ve. Sí, chulada de... Por lo que veas, solo mujeres. Chulada de mujer. Verdad de Dios que sí. Mira, pues, la Jessy. Gracias, nene, dice. I love you, Jessy. Y hasta verifica si están seguidas. Saludos, Wendy. Gracias, brother Rosita. Te ganaste mi amor. Gracias, Juan Pablo. Te ganaste mi corazón, bello. Ya él no lo va a seguir. Vea, bebé. Ya me caíste yo en Zapito. Claro, Madrid, claro. Aquí hablamos puro cotorreo. Vea, bebé. Ashley, hola, saludos desde San Miguel. Ashley, ¿por qué no te dejas ver, linda? Cuando vamos a San Miguel. Sí, que no pasa. Cuando vamos allá, ni un suscriptor nos encontramos. Qué desgracia. No sea tan coqueto, dice. Es que mirala, Jessy. Quién se va a enamorar de vos, hermosa. Zapito, qué guapo. Y dice, gracias, Olimpia. Saludos desde España, Fatih. Mirale, papá. Mirala, Fatih. Ay, no, este güey. Puro Pablo Escobar. Claro, mi Saúl. Puro Pablo Escobar. Cuando vayas allá a Colombia otra vez, vamos a traer puras cosas de Pablo Escobar. Ya, ve. Oye, me gustan los videos del 4. Gracias, David. Gracias. Ashley, vengase, mi amor. Acá lo espero. Pero escríbanme al privado y nos ponemos en contacto que ya dentro de poco voy a ir a traer unas cosas ahí a San Miguel. Y allí se las sigue. Y de paso, este, y de paso nos podemos comunicar y le echarnos un cafecito. Cafecito. Ustedes me llaman por eso. Venga, para Sollapango. Uy, en Sollapango. No, está bien, pero no. Bueno, sí, está bien. Ya, te está escribiendo. Ey, Guevara, ¿qué onda, papá? ¿Qué onda? Aquí llegó mi Guevara, mira. Guevara es firme conmigo. Ella sí, ¿verdad? No, es, hombre. Paola, hola, ¿cómo estás? Hermoso y gracias. Si sos coqueta, sapito. No, hay que ver, aquí puro, puro, puro cotorreo nomás. Cuando sos hilo vasco, no, man. No con hilo vasco. Cafecito, lo voy a decir yo también. No, man, y salud, sapito, salito. Vamos a ir a comprar cosas antiguas. Mira, salud, es de metalillo ese, gracias, papá. Sollapango aquí tranquilo. Dice, no, de ahí, de ahí el cuarto, de soya. No se emocione mucho, sapito. Sí, mi madre solo me ilusiona. Ni modo. Ey, ¿cómo así, Julito? Vaya, pa' que veas que le dijiste mujer. ¿Cómo así, dice el Guevara? Ey, ¿qué pasó, bro? I'm sorry for you. No, Javi. Mande saludos. Saludos, Nara, hermosa. ¿Cómo estás? Saludos de California. Saludos a Javi Guzmán. Javi, Javi. Javi. Saludos de Virginia, sapito. ¿Te parece? No, 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 Jessy, ¿cómo así? ¿Te pareces a mi ex? Dice, a ver. No. ¿Cuándo vienen por España? Ay, a saber. Espera un ratito. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola. Marta, soy Tindura, pero vivo justo. Saludos, Marta. ¿Y tu mano? Dice. Ah, ya mejorando. Julio, ¿te pareces a Mickey? Dice. No, ese es el sapo. Cafecito con estas calores. Dice el Ashley. Ashley, aquí en los burdes acaba de caer una tormenta. Pero, Dios mío. Los pingüinos andaban ahí. Sapito, ¿cuántos años tenés? Juliana, tengo 20, lindos. Ya no soy menor. Aquí ya no hay problema. Sapito y Julio. Es que ella es menor. Ustedes son unos grandes del sabor. Créame, que pido por Dios. Ay, gracias. Viene el café, bebé. Ay, viene el café, bebé. Fátima. Fátima, aquí están pidiendo que nos hace café. Venga. Mire, bebé. Le tengo un cargamento. Qué onda, Saúl. Qué onda, papá. ¿A dónde? ¿A dónde? Julio, te pareces a mi compa, dice. Ahí estamos, compa. Sapo, dice. ¿Qué pasó, mi ángel? ¿Cómo estás guapo? Jessica. Besitos. Ahí los violinos. Jessica, escribime, de verdad. No, no, no. No te estoy dando paz. Escribime. Y este, lo vamos a hacer, amigo. Sapo, hermoso. ¿Qué pasó, mi vale? Salud. ¿Qué pasó, mi ángel? ¿Cómo estás, carnal? Salud a tu cara. Sucia, la floristería, bro. Ey, el chaparro. ¿Qué onda? Ya, ya conozco a este. Ya sé quién es. Hola, Diana. Villalobo. ¿En qué grado está, sapito? Primer año. Ey, estoy viendo la serie de cuando llega un vato extraño a las seis. Ah, sí, desgraciado. No, 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 no. Es el Carlito, papá. Ah, sí, es verdad. Aquí anda la bella. Ey, ¿qué onda, bella? Para que vayas, aquí anda la bella. Entonces, te puedo robar para traerte a Alemania. Juliana, ¿cómo me voy hasta el fin del mundo, mi hijo? Como sea, ¿cómo me voy? Sapito, saludos y Julito. Dices, ey, Stephanie. Ahí anda el Stephanie también. ¿Cómo estás, linda? Saludos, saludos. ¿Sapito, la amigación? Claro que sí, claro que sí. Mira. Hola, Jessica. ¿Cuándo venís a Metalillo? Al rato voy a echarme ahí una comidita al... ¿Cómo se llama el restaurante? Un cafecito, un cafecito. A vista al mar. Eso me llega siempre a buena vibra. Claro, Abby, claro. Ya regresó Julio a trabajar en el 4K. Sí, chaparrita, ya anda el desgraciado de nuevo. Yo quiero ir donde ustedes. Ok, Wendy, aquí te espero, mi amor. ¿Cuándo venís a Metalillo? ¿Al ratito? ¿En qué colegio o escuela? No, no, una escuelita nomás. ¿Nana está en el norte, Julio? No, Freddy. No, 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 no. No, no, no. Yo, tú, ay, espiro el norte, ya no. ¿Cuándo de series de la edición de Camargo? ¿Al ratito, Teresa? ¿Al ratito? ¿Cuándo venís a Metalillo? ¿Al ratito? ¿Apenas te va a pegar la yaca? Le dice. Claro que no, mianita. Aquí lo salen un montón. Mire, ve aquí en el TikTok. Estoy viendo el cocinar donde se puso tiro la chiquita buena. Claro, claro, claro. Bien, gracias a Dios. Estamos iguales, Estefany. Aquí, miren nosotros de huevoncitos. Saludos. Julio, ¿no estás en el 4K? Claro que sí. Ey, Grecia, bien lindos los dos. Gracias, Grecia. Oye, te voy a seguir. Mira, esa cita privada. Oye, la Jessica me está encantando. No, Julio la corrió. Nah, yo pues. Julio, al rato te llego, dice. No, va, Julio. A ver. Zapito, te llaman Romeo. El sapo, el sapo. Me llaman Romeo y es un placer conocer a las chicas. Aquí en puro cotorreo. Te quiero robar para New York. Vaya, ahí está. Delmi, ¿a qué le espero? Véngase para la gusa. Yo sé que si yo me llego a ir para los Estados Unidos. Ni una le va a salir. Ni una me va a salir, cámara. Ni una me va a voltear. A ver. ¿Quién es perro? ¿Qué es eso? Saludete, Belice. Saludito. Stephanie. Sí, yo igual aquí llegando a traer a los niños de la escuela. Oh, qué bueno. ¿Nosotros qué hemos pasado? ¿Están solteros? Claro que sí. Qué guapo se mira más con esa barba. Ay, esta barba de chivo. Claro. Chica legendaria. Hola, chicos. Saludos. Uy, chica. ¿Quiénes son vos? Yo no sé. ¿Cómo la vas a conocer? Legendaria, chica legendaria. La voy a seguir. Ya no sé quiénes son. Soy el papá de la hueva, Julio, dice. Ah, no manches. Ey, Mateo. Ahí lo voy a seguir, mi Mateo. Quiero comerme una pupusa de El Salvador. Claro, mi Freddy. Papá, le dijo que era papá de la hueva. Lo siguió. Tú me sigues, dice. Wendy, creo que no te sigo, mi amor. Ahorita la sigo. Ya estuve, ya. Te traigo para España. Diana, ok. Vámonos, corazón. Yo me voy contigo, Diana. Ahí te voy a seguir. Estamos en contacto. ¿Cuántas? Vaya, para que vegas ninguna, dice. Ey, gracias, bella. Corazón bello, gracias. Cuéteátelo también. No, la bella es mi amiga. La bella es mi amiga. No puedo ir. Pero, ¿sabes qué? Sí, te llevo en lo más profundo en mi corazón, bella. Sí, porque no hace caso. Ey, gracias, Wendy. I love you. I love you. I love you. Aquí te esperamos. Oye, ya vas a ver. Ninguna me va a hacer caso allá, papá. El poder de la fama. ¿Qué? Nada que ver, mía. Nada que ver. Mira, pues. Movimiento detectado en el canal 6. Salud de Mora. Salud de Mery. Mira, qué bonita la Mery. Puros hombres, te salieron si te venís. Ah, no, si allá puros machos me van a salir, que vas a ver. Uy, no. Ahí. ¿Dónde están? Aquí en la casa de mis viejos. Gracias, Wendy. Son chapines. No, nada que ver. Me, saludos. Zapito, sos el más bonito. Ay, qué galán, güero. Me llegan las respuestas de Julito, me representan. Claro. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.